Vamos a hablar, al menos en esta película, vamos a concentrarnos con el camino del héroe. Y creo que esto se extrapola a las películas consecuentes, a las 5 y a las 6. Obviamente con muchos matices con respecto a Darth Vader y a... ¿Dónde esté el otro? Y a Darth Sidious. Pero concentrémonos en Luke. Concentrémonos en Luke Skywalker. Si bien la película, para ser sinceros, no tiene, creo yo a mi parecer, como una preponderancia, una fuerza narrativa superior. Pero al menos con los que nos da, creo que sienta una base bastante sólida para poder ahondar en las películas que se vienen. La película en su momento fue... Bueno, ahora se nota quizás muchos detalles desapercibidos que en su momento fueron desapercibidos y que calaron bastante bien. Acá ahora se nota obviamente por el pasar de los años. Pero como digo nuevamente, creo que sienta una bastante sólida con este personaje. Y que posteriormente, pues, llegando hasta el episodio 6, concentrándonos solamente en Luke, que más allá del planeta este, donde están los e-books, más allá del planeta nevado, concentrándonos solamente en Luke. El viaje de este personaje es, creo que lo más rico de esta saga, ¿no? De esta trilogía original. Como tema en sí, es no tanto debatible, sino más bien sus impresiones. Quizás encontraron en otras películas algún parecido, quizás encontraron en algunos libros otros parecidos. Pero creo que, o a mi parecer, este camino de Luke sentó también cómo es que se iban a ahondar los personajes también en el cine, ¿no? Con mayor fuerza en Glacingo y con mayor fuerza quizás en cierta medida en Glass 6 con respecto a Luke nomás. Pero bueno, para eso están ustedes, para que den su punto de vista. ¿Qué tal si iniciemos contigo, señor Ramón? ¿Qué tal a todos? Sí, o sea, el camino del héroe. Y justo me voy a adelantar al siguiente punto, pero justamente le pasa lo que le pasa al héroe, ¿no? Empieza como que todo un poco inexperto. Conoce a su figura, a su maestro, digamos. Y pierde a esta figura, ¿no? O sea, siempre, siempre en el camino del héroe va a perder a alguien que esa pérdida hace que crezca, ¿no? El personaje. Y eso es justamente lo que le pasa finalmente a Luke, ¿no? Pero sí, o sea, alcanza muy bien y tienes toda la razón. O sea, Luke, no solo Luke, Star Wars como tal ha influenciado mucho al cine, ¿no? O sea, siempre hay referencias, siempre hay escenas que tienen que ver mucho con las tres películas originales, básicamente. Gracias, Ramón. Marito. Bueno, acá... Se ve, ¿no? O sea, es muy claro, la verdad, el tema del... Del camino del héroe acá con Luke. Y encontrar a su maestro por primera vez todo esto, ¿no? Y las dificultades que... Por las que recién... Acá no, no, acá recién se enfrenta. Y hay un momento incluso culminé, ¿no? Donde... Donde Luke no tiene otra... Otra chance más que avanzar. Y es... Debidamente a lo que es... Eh... Es parte del camino del héroe, ¿no? O sea, llega un punto en el cual... El mismo en el planeta... En su planeta natal. Donde ya... Básicamente... Va de frente nada más. Ya no le queda otra... Otra chance más que ser... El héroe de la historia. En este caso, cuando... En aquella época también se trataba el tema de que él podría haber sido el que traería el equilibrio de la fuerza. Pero... Luego al final se da cuenta que es... Bueno, ya están aquí, ¿no? Pero en este caso, Luke... Eh... Esto básicamente lo forma... Como... Como persona, incluso. Porque el inicio... Has mostrado una escena... Pucha, que... Yo que la he estado revisionando... Ajá. A ver, estoy seguro que... Ahora con tantos efectos especiales se pudo haber hecho más profundo, pero... Qué fuerte es esa escena cuando vea a sus tíos... No quería decirlo, pero ya elegiste, ¿no? Dale, dale. Spoilado, spoilado. Spoilado, spoilado. No, ya no importa, ya. Esa parte justamente, ¿no? Porque él estaba muy reacio a seguir la fuerza. Además, él no creía en la fuerza de Obi-Wan a pesar de que Obi-Wan le había demostrado que existía como tal. Pero... Pero... Esa es esa ingenuidad, ¿no? Y... Al estar... Tiene esa atadura también que era sus padres, ¿no? Y al final del episodio 4... Su última atadura que viene a ser Obi-Wan... También es... Dado de baja, ¿no? O sea... Este... 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 Ya no es spoiler, ya han pasado como 50 años ya del episodio 4, así que... Y estoy hablando así que con normal tranquilidad. Ahí yo, por ejemplo, quería ahondar... No hay spoiler. En esa escena... Es que... Qué... Qué trágico hay que ser en la vida... Que... No solamente evoluciona el personaje... Por un camino... De... De crecimiento personal... Por un camino de... De dejar tus raíces y... Y trascender... De avanzar... No, sino... Que el camino se le implanta acá... A través de una adversidad que no se puede... Que no se puede volver atrás, ¿no? O sea... Es como que... Ya la vida... Es forzado. Ajá. Paró ese camino hasta ahí llegó... Y ahora, pues... Casi hasta cierto punto decirlo... Obligado... A... A cambiar de rumbo, pues... Este... Y encuentras tu camino, obviamente, pero... Cambia rotundamente, ¿no? Cambia... Eh... Cambia su vida... Acá la imagen... Claro. Y... Quería saber tu opinión, este... Ramón... Quiero decirte algo, pero ahí te me quedo a olvidar... Que me acuerde... Ya lo... Lo menciono... No, este... Justamente... Era algo bueno... Con el tema de las muertes, como decías tú... Que no... No se iba a... A... ¿Cómo se llama? A... A... Que es básicamente forzado o así... Camino a leer, diciendo es que... Tiene también alta similitud con... Los siete samuráis... No sé si te acuerdas... Que George Lucas también se inspiró bastante, ¿no? Sí... Bueno... A ver, sí, dale... Igual no les parece que... Que se va muy rápido... O sea, que los ven muertos a los tíos y... A mí lo que me pareció rápido... A mí lo que me pareció rápido es que cuando... Bueno, quizás más adelante... Cuando Luke entrena... Y... No le va bien... Y después... Este... Ya, acierta a los tres... Y Obi-Wan le dice... Ok, ya estás preparado... Eso me pareció... Claro, pero... Igual... Sé que hay haters de las secuelas... Pero eso le pasa a Rey también... No, lo de Rey es exagerado ya... O sea... Luke también fue exagerado también... Yo creo que más por... Por herramientas narrativas... Y digo... Pucha, ha pasado más tiempo... Para... Porque finalmente sí... Es muy rápido... Incluso Luke... Pero yo trato de decir... Pucha... En el viaje ha pasado un tiempo... Más o menos prudente... Para que ya, bueno... Ya el pata... Sepa un poco más, ¿no? Pero sí... O sea... Está mal, ¿no? O sea... Se ve... Se ve un poco raro, ¿no? Que aprendan... Yo quizás... Le podría pegar... Que... Por herramientas narrativas... ¿Qué pasa? Que... A medida que va pasando... Obviamente... La tecnología... A medida que va pasando... Las películas... La experiencia en sí... En la industria... Se van reconociendo más... Eh... Formas... Modelos... De ahondar una historia... ¿No? Quizás no se habían explorado tanto... En ese entonces... Por decirlo así... O... Analogándolo con la tecnología... Bueno... Ahora se pueden hacer muchas cosas más... De lo que antes se podía hacer, ¿no? Yo estoy seguro que... En ese entonces... Hay películas... Pues... Que ahondan a un solo personaje... Y que los hacen trascender... Pero... Muy buenas, ¿no? Como por ejemplo... Creo que en ese entonces... También como las del Padrino... Que se hicieron... Pero... Espectaculares... Y acá... Quizás también a onda... Este... Se introduce también el talento del director... Eh... Yo estoy seguro que en la cabeza de George Lucas tenía... Eh... Como en todos sus olores... Creo que... Tenía mucho potencial... Y tiene... Pero... Para llevarlo al cine... Es otra cosa, ¿no? Y acá... Claro, maravilloso... Sus herramientas... Pues... No les... No les apropiaron... O su talento... Por decirlo así, ¿no? Quería más que nada... Que él no pensó que... Su... Su película iba a tener tanto impacto... O sea... No la pensó... Dijo... Oye, es una historia así... Como que... En realidad nadie creía... Ganó un drama espacial... Y... Si pegaba... No sé... En siquiera pensaba... Iba a pegar, ¿no? O sea... Se fue... Pero, ¿cómo se llama esto? Un... Un... Un Westeros... En el espacio, ¿no? Claro... Era un... Es un... Es una ópera espacial... Es una ópera espacial... No, pero... Es la clásica, ¿no? Es una ópera espacial... Julian Gilleton... Ron no me aparecía, ¿no? Con... Con... Gente espacial... Sí, sí... O sea... No creo que le haya esperado que... Pegara... O sea... Que tampoco pensaba en lo demás... Y no... Y... Y la... ¿Cómo se llama? Y... Y los allegados de la industria... También no creían en su... En su propuesta... Sí... No... 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 Gracias.